Cogedlo, cogedlo Cuidado de ser Por favor, cogedlo, cogedlo Cogedlo, cogedlo Morir es vivir Morir es vivir Corred, cogedlo, cogedlo Cogedlo, cogedlo Morir es... Morir es vivir Correcto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡No dejas que escape de la reserva! No dirás vivir, no dirás... ¡Mátalo! ¡Muérate! 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 ¡ Fermi! ¡Masены las falas de pronto! ¡Muérate! Quiero alcanzar... Nos... mi ok as sí es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!